bueno chicos soy foxmark y os traigo un novio al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del fortnite recordar primero de todo poner el código de creador fox barra baja marc para seguir apoyando el canal pack de leyendas congeladas parte rompeolas después tenemos la skin supersónico con estilo naranja amarillo y gris su mochilita después tenemos a la delta infalible 500 pavos camuflaje negro sigiloso 300 pavos combate aéreo 300 pavos después tenemos los objetos del evento final de la temporada 9 el camuflaje equipo meca la skin líder del equipo meca con su mochila propulsión inalcanzable y aquí tenemos la skin personalizable en plateado y la mochila también plateada y después tendremos las cuchillas combinadas y después tendremos las cuchillas combinadas vale pues tenemos las skin cristal 800 pavetes el bronto el bronto más su mochila bronchila 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 brontochila 0 ráctilo 1200 pavos a la delta épico pico destellada la skin abstracto con su bolsa de etiquetado 1.500 pavos la skin bracer no voy a hacer ninguna broma al respecto todos sabéis lo que hay no hay problema terapia de baile aplauso lento 200 pavos aplauso lento 200 pavos y el nuevo baile saltitos con este tenemos la tienda y faltarían los objetos del evento de fútbol pero bueno esto como ya lo he visto en principio últimamente estoy subiendo los directos de la tienda del 24 horas por el canal secundario recordad que en la descripción tenéis tanto los enlaces de mis redes sociales como el enlace del canal principal recordad que si ponéis el código fox barba jammer en la tienda y os compráis algo si me mandáis captura por alguna red social de las que tengo en la descripción las subiré a mi instagram que es donde subo lo que lo que compráis con mi código y nada más que nada recordaros que os metáis en todos los directos a saludar que aunque el directo esté 24 horas pues no pasa nada pues entráis soldar que aquí ya sabéis que eso es como una familia y recordad también que si queréis probar mi isla creativa con vuestros amigos en la descripción tenéis el número de la isla para que podáis meterlo y recordad que si os gusta pues podéis poner el código fox barba jammer para que siga creando más más mapas que de hecho tengo varios mapas más por ahí pero me falta aún apurarlos un poquillo más y después bueno si el tema de la isla veis alguna cosilla que se pudiera cambiar o que pudierais mejorar pues me lo podéis dejar en algún comentario ya sea de alguno de los vídeos del directo como en alguna de las encuestas del canal principal que en el canal principal siempre suelo publicar encuestas recordad pinchar en el enlace de la descripción que pone que el canal principal y bueno como siempre si os gustan mis vídeos darle a like suscribiros dejad un comentario para cuando juegue con vosotros responder la encuesta que tenéis arriba a la derecha que es súper importante parece que no pero es súper importante y nada ahora ya estamos a conseguir todo acabar en directo con el vídeo de la tienda y más que nada eso si os ha gustado el vídeo apoyadme y seguiré trayendo contenido ya sea en mi canal principal o en el canal secundario pero recordad que ahora mismo estoy metiendo mucha caña al canal secundario así que si os gusta mi contenido suscribiros a los dos canales para saber en cual de los dos subo cosas recordad código fox barra baja marca en la tienda y me mandáis una captura a cualquiera de las redes sociales para saber que me apoyáis y si compráis algo igual me mandáis un pequeño vídeo con la compra y os lo agradecería mucho ahora y yo y esta muy muy un 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 dos un 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 un